Bueno, venimos en esta mañana de hoy a acompañar a nuestro próximo alcalde, Luis Alberto, que vino a inscribirse aquí hoy en la mañana de hoy. Y aquí estamos lleno de esperanza, de entusiasmo, porque esta candidatura realmente ha levantado el partido de la liberación dominicana aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Estamos trabajando para que Luis Alberto sea el próximo alcalde y así lo será, porque es lo que dice la gente en cada recorrido, en cada visita, en cada lugar donde Luis se presenta. Luis es un gerente que va a venir a resolver los problemas que tiene este municipio, para que la gente diga con orgullo que vive el Santo Domingo Este. ¿Va a pirar de nuevo? Bueno, esta tarde me voy a inscribir, voy para mi quinto periodo de la Cámara de Diputados para seguir siendo la voz de todo aquel que no tiene voz, para seguir defendiendo a la familia, la niñez y el derecho a la vida.